¡Vale, mano! ¡No puedo llorar! ¡Vivo, así! Sebastián, vamos a llamarlo acá, al escenario. Desde ya quiero agradecer a toda la gente que hizo presente hoy, a todas las cámaras, a todos los medios. Y aprovechar esta oportunidad para llamar al señor... Tengo acá el machete. Sebastián Beltramino y Nicolás Poster, de personal, que le van a hacer una entrega por Grupo Revelación 2012. Fuerte el aplauso para la gente de personal que también hizo posible esto. También al gerente general de Magenta, el señor Pablo Lagrota, que se haga presente acá, que se manifieste en el escenario. Señor Pablo y a la gente de personal le queremos agradecer por confiar en Nene Maro y por hacer posible esta fiesta a la gente de Magenta también, que depositó mucha confianza en nosotros. Lo tenemos en nuestro representante también, por ahí, Araní Ceballos. Seba Lorenzo también, colaborador de la oficina de Zeta Producciones. Así que bueno, para todos los medios, ahí las fotos.